La selección femenina de fútbol ya está en Suecia, donde juegan su primer partido desde que ganasen el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. En la rueda de prensa previa al partido, Irene Paredes y Alexia Putellas han afirmado que fueron obligadas a entrar en la convocatoria. La selección española iniciará este viernes en Gotemburgo y ante Suecia su camino hacia los Juegos Olímpicos de París con el comienzo de la nueva Liga de Naciones. Competición que debía ser una ilusión por estrenar la condición de campeona del mundo, pero que llega en un momento muy complicado tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Así, la jugadora de la selección española, Irene Paredes, ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo contra Suecia que fueron obligadas a entrar a la convocatoria de esta semana para los partidos de la Liga de Naciones, pero aceptaron quedarse a escuchar al Consejo Superior de Deportes. Que no podíamos venir, que no era el momento, fuimos obligadas a venir, como decía, vinimos enfadadas, pero vinimos y aceptamos tener unas reuniones, además creo que muchos de vosotros estuvisteis allí esperando, lo cual, bueno, también pediros perdón por esa parte. Y a partir de ahí, pues bueno, también tomamos la decisión de quedarnos. Además, la jugadora Alexia Putellas ha añadido que han pedido tolerancia cero dentro de la Real Federación Española de Fútbol con quienes hayan escondido o aplaudido un abuso, como el que sufrió Jenny Hermoso. Haya una tolerancia cero ante personas que, como dice el comunicado que lanzamos, hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso. Simplemente pedimos eso. Así, la doble balón de oro ha expresado que el apoyo de la Asamblea a Luis Rubiales, ya expresidente de la Federación, después de su actuación y su beso a Jenny Hermoso, fue la gota que colmó el vaso.